Hola amigos de YouTube, soy Chimiliano y así es chicos, como ya leyeron título del vídeo, en esta ocasión tenemos esta ruleta mágica Lady Violeta que empieza con esta pequeña colaboración con lo que sería la triple A. Chicos, háganme saber en la caja de comentarios qué les parece ya esta colaboración que por fin llega a nuestra región. Vale chicos, tenemos aquí el paquete Lady Violeta, está más o menos una que otra combinación se puede hacer, creo que sí. Y bueno chicos, pues espero que de todo corazón ustedes lo saquen con poquísimos diamantes. Tenemos unos cuantos diamantes, vamos a testear a ver qué tal nos va y obtenemos esta mochila. ¿Qué les puedo decir chicos? No esperaba más, así que vamos a ver unos tickets bastante bien. Vamos a ver qué podemos sacar con 49 diamantes, bueno, una cajita de lot y por último ya no nos alcanza. Vale chicos, este sería entre comillas el primer evento de esta noche. Vamos a ver algo que puede les interese. ¿Qué sería chicos? La nueva mascota de Sassil. Vale chicos, aún no está disponible, esto se actualiza a las 4 de la mañana, así que mañana sábado o ya hoy sábado, pues ya estaría disponible esto que posiblemente jugando duelo de escuadras podamos obtener a lo que sería esta mascota. De todas formas, en un comentario fijado te voy a estar dejando lo que sería el video donde explico ya la habilidad de esta mascota, que está muy interesante. También chicos, tenemos un evento de recarga, recarga coral, donde al recargar un diamante estaríamos obteniendo lo que sería un aspecto de esta mascota con esta colaboración de la AAA. Está bastante chulo, a lo personal me gustó mucho, tiene una que otra cosa bastante, bastante chula. También tenemos este evento de recarga, recarga blue, donde al recargar 500 diamantes, pues estaríamos obteniendo esta pared igual con esta colaboración de la AAA. Así que chicos, háganme saber en la caja de comentarios qué les parecen estos dos eventos de recarga, tanto lo que sería el skin para la nueva mascota como la pared. Así que chicos, estas son las novedades que han llegado a la TAM esta noche. Así que háganme saber en la caja de comentarios qué les parece. Chicos, y nada más me despido deseándoles una bonita mañana, tarde o noche, dependiendo de la hora que me vean. Un excelente día y muchísimo éxito lo que se propongan. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Bye.